Dudes, tenemos el ala vigilante, está de vuelta este fusil de pulsos, yo tenía muchas ganas de utilizarlo. Su primera ventaja se llama Último Bastión, rendimiento de arma mejorado cuando eres el último miembro con vida de una escuadra. Y también cruda realidad, disparar una ráfaga de 5 proyectiles, cuando matan a un aliado cercano, ganas regeneración de salud y aumentas la velocidad de movimiento. O sea que te recompensa cuando matan a un teammate. ¡Puta, qué ofertón! Esa es la ventaja de jugar con azulillos, dudes. Venga, ya te tardaste, Shaxx, ya estoy... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya hay que empezar! Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Ah, gracias! Muchos los caritas, qué bonitos. Muchas pollas. Bueno, a ver, mira, vamos a aventar una granada ahí. Ok, mira. Necesito acostumbrarme, la neta, hace mucho que no la usaba y siento que es muy extraña. Pero pues una vez acostumbrándonos puede ser muy buena. ¡Ay, güey! No es hora de pensar, es hora de correr. ¡Luca, des! ¡Eso! Mira aquí. ¡Oh, buena! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Qué bueno que mataron! ¡Mira qué padre sentir que matan a un teammate! Ok. Aquí va a salir alguien. Bueno, a ver, ya no me está gustando que maten tanto a mis teammates, ¿verdad? Bueno, mira, muy bien. Cuidado. ¡Ah, yo pensé que era un enemigo, cabrón! Mira, vamos a aventar una granada ahí. ¡Oh, esa granada estuvo bien milimétrica y no le di a nadie! Bueno, a ver. ¡Adiós! ¡Súper nerfeado! Todos te veamos y terminarás en el olvido. ¿Por qué me maten, chingsta madre? Ok, muy bien. ¡Oh, maldición! De verdad, mi granada no le dio a ese güey. Mira todo glitcheado el juego, qué pedo. ¡Ah, perro! ¡Oh, es que! ¡Ah, pues son los dos coreanos, ¿verdad? ¡No manchas! Sí son coreanos, ¿verdad? Déjame ver si son coreanos. ¡Son los dos malditos coreanos esos! ¡Ahí ya! ¡Ahí ves! Mira, son los dos pinches güeyes esos. ¿Qué onda? ¡Oh, me lleva la chinga! Entonces, todavía somos uno menos, al menos. Mira. ¡Ven! Todavía somos uno menos. Somos cinco. Algunos centímetros más tarde. ¡He visto suficiente! Y esa es mi suerte en el Crisol Lutz. ¡Ahora ya! ¡Ay! Ok, muy bien. Y ahora ya. Bueno, a ver. Vamos a aventar una granadauki ahí. ¡Oh, pues hay alguien que tiene de nombre de clan AMLO. Eso, puedo tolerar lo que sea, pero me largo aquí. ¡Muy bien! ¡Hasta se me va la bichibos, güey! Bueno, los supers ya no son nada. ¡Qué pedo! Se supone que antes los supers eran supers, ¿no? Bonji, bufear los supers todos. Los super resistentes. Vamos a hacer esto. ¡Oh! ¡Sí, le di a alguien, güey! Ok, ok, ok. ¡Ay, vámonos, vámonos! Pensé que ahí había alguien. Que se quede así toda la partida. Que ha tirado radiante, güey. ¡Yupi! Acaba de hacer un sniper, vas a ver. ¡Neeee! Aquí sale alguien. ¡Órale! No es cierto, vámonos aquí. Sí va a salir ese güey. ¡Ah, perro! Muy bien. ¡Oh! No, creo que... Muy bien. Estos vatos. Bien, aquí viene este güey también. A ver, sale el bich. Oye, no me voy a matar a nadie. ¡Ay, güey! ¡Ah, maldición! Vamos, espera acá. Ojo, dude. Changos, ahí están todos. Pero es que, pues... Casi se me acaba el super... ¡Esto es todo un espectáculo! ¡Ay, te me... ¡Qué pichis fue eso! ¡Ándale, güey! ¡No! Ok, me salvé esa. Acá atrás viene. ¡Ah! ¡Muere, bich! ¡Oh! ¡Uah! Mira, creo que ya viene el sujeto. Toma, bich. ¡Muy bien! Es que sí van a venir por aquí. Muy bien. ¡Ay, güey! Eso, dude. Muy bien. Ahora creo que sí. Vas a seguir de allá. ¡Oh, sí, güey! ¡Oh, qué pedo! ¡Oh, jo, jo! ¡China, pito, pende! Bueno, muy bien. Dudes, me gusta mucho cómo se ve. A ver... ¡Cállate ya, cabrón! Mira, aquí está ese güey. Y de aquí vamos a salir. Muy bien. Mira, aquí creo que... Voy a utilizar esto. ¡Oh, ne! ¡Cielos, qué macizo! ¡Ah, maldista sea! Ese güey... Creo que le puede dar... A ver si llega. ¡Oh, muy bien! ¿Viste eso? No, no, no. Aquí quiero usar mi super, pero... Necesito curarme un poco. Ese güey... Para el resto de nosotros. A ver, perro. Zona B, capturada. Llevan la ventaja de zonas controladas. No, aquí ya necesito recuperarme y hacer esto. ¡Estoy chocando! ¡Ah! 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 Ese güey Es tuyo cabrón, muy bien Ahora de aquel lado Bueno, ahí arriba está este meco Jose güey Ay güey, ahí viene este roto No manches, o sea, además de escopetera Laguera, no manches Ahí viene la laguera Asquerosa, muy... A ver, este güey viene aquí Oh, no manches Ya les vi Chingas, ay, es el maldito Joto este, hombre Por acá viene el pendejo Güey, qué pedo con ese güey Eres una completa vergüenza Muy bien dudes Toma güey Ah, no manches Güey, yo no lo maté Se dieron cuenta de eso Oh my güey Oye, de dónde salió ese Ay, es que es ese güey Muy bien, ahora aquí viene Ese escueto No vi al enemigo De hecho, todavía no lo veo De hecho, todavía no lo veo Sí, güey Aquí está ese güey A ver, ven, bitch No manches, güey Uy, güey Bueno, a ver, vienen aquí Es que ya tiene... Mira La perro Vamos a agarrarlos allá Ja, ja, ese güey Mira aquí Sí, ese güey Muy bien Oh, ese güey Muy bien, dude Muy bien Corre güey, corre Ja, 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 ja! Oh, vamos Ah, bueno Se murió Muy bien Hola estúpida Venga Ya, bien A ver, viene allí Nani Toma güey Ja, 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 ja Oh, neta Neta, maldita sea Escopetera asquerosa Oh, dude Ahora Híjole Si sale Es un tarado 12 segundos después Si salió, güey Caíste Muy bien, dude ¿Dónde se va todo a tener Heavy? Imagínate tener Heavy y estar igual de imbécil que ese, güey ¿Quién, yo? Ese, güey Ok Toma, güey Toma, güey Toma, güey Ay, güey Ahí están todos Y aquí llámame Porque, pues, ya Ya me agarraron los pendejes Bueno, por ahí va a salir ese, güey Muy bien ¡Ay, no! Más escopetas, güey Oh, ese, güey Pobrecito Pedazo de caca asquerosa A ver, quiero agarrar al güey del Sweet Business Pero quería agarrarlo sin Digo, que me disparara, hombre Oh, super-wrecked, bitch Jeje, idiota Venga, la más recuente Menela, bitch Ahí está, muy bien Vaya, vaya ¡Oh, no! Ahí vean Ahora creo que allá A ver, a ver Pérez Es real Híjole Es que no me puedo descuidar de aquel, güey ¡Ay, por qué! ¡Ah, mira! Muy bien ¡Oh, güey! ¡No, manches! Mira, al parecer ya se cargaron Espero que sí ¡Qué pedo con ese, güey! ¡Oh, vienen aquí! ¡Oh, my, güey! ¡Cuidado, quítate, idiota! ¡Ah, perros! A ver si... No, no creo que me den mi melee Bueno, a ver Vamos a agarrar a este güey aquí Muy bien ¡Otra vez! Muy bien, dude ¡Ay, teammate! ¡Neta, no lo viste! Ahora ya Muy bien Voy por aquí ¡Esta perraba! Ahora es que Necesito ver por dónde están los pendejos ¡Ah, güey! Pues ni siquiera usé mi super ¡Oh, bueno! ¡Ok! ¡Ah, bueno! ¡Sí se murió! Muy bien Tiramos por aquí ¡Ah, sí, güey! Yo tenía sus copetías Al pussy ¿Qué? ¡Oh! ¡No mames! ¡Toma, güey! ¡Oh, pobrecito! ¡Pobrecito sujeto! ¡Ah, qué bien! Mira, aquí va a estar Pero aquí tiene su escopetía Mira, por aquí viene un sujeto ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, pi! ¡Ah, sí, güey! ¡Ahora se agrae este pendejo! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Ah, güey! Ven, bitch Hola ¡Adiós! ¡Ah! ¡Dio de pendeja! ¡Ja, ja! Bueno, dots Espero que les haya gustado el video Fíjense que está chidilla Está muy buena Pues está chidilla, dots Las... Haz probarlos muy pronto ¡Fuck, fíjense mucho! ¡Bye! ¡Bye!